Bueno, y en la Ciudad del Alto, más de un centenar de personas fueron arrestadas la noche de este jueves por incumplir la normativa. La Intendencia de la Ciudad del Alto realizó un operativo sorpresa en la ceja de este municipio, interviniendo diversos bares y locales que estaban atendiendo pese a las restricciones sanitarias que rigen en el país. En estos operativos, más de 100 personas fueron arrestadas. Durante el transcurso de la noche son más de 120 personas que van a ser conducidas en distintos arrestos por parte de la Policía Boliviana. Es preocupante, mencionábamos, el hecho de que mientras las instituciones estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para evitar que el COVID-19 se vaya propagando, nos encontramos con estas personas, todas ellas irresponsables, que sabiendo que estar en un lugar cerrado, sin barbijo, compartiendo incluso hasta del mismo vaso, es un alto riesgo, no sólo para ellos, para sus familias. La Intendencia procedió a decomisar todas las botellas de bebidas alcohólicas de este lugar y posteriormente presintaron estos locales con el autosancionatorio. Todas las actividades económicas donde nosotros realizamos las intervenciones concluyen también con una sanción al propietario del bien inmueble.